Tintan, tintan, son las campanas del reloj Tintan, tintan, es el corazón de un robot Las dos se dan en el reloj y algo tiene que pasar Por mi ventana entrará un hombre de noticias y se me traerá De seres que me buscarán, te enseñarán la fórmula para que pueda yo limpar Tintan, tintan, son las campanas del reloj Tintan, tintan, es el corazón de un robot Tintan, tintan, es el corazón de un robot Las dos se dan en el reloj y algo tiene que pasar Por mi ventana entrará un hombre de noticias y se me traerá De seres que me buscarán, te enseñarán la fórmula para que pueda yo limpar Tintan, tintan, son las campanas del reloj Tintan, tintan, es el corazón de un robot El tiempo pasará y verás que del cielo bajará El puente que me llevará a una galaxia sin igual Los seres que me encontraré están hechos de latón Y en lugar de corazón tendrá un reloj que hará el don Tintan, tintan, suena las campanas del reloj Tintan, suena las campanas del reloj Tintan, 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 es el corazón de un robot Las dos se dan en el reloj y algo tiene que pasar Por mi ventana entrará un hombre de noticias y se me traerá De seres que me buscarán, te enseñarán la fórmula para que pueda yo limpar Tintan, tintan, suena las campanas del reloj Tintan, 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 es el corazón de un robot El tiempo pasará y verás que del cielo bajará El puente que me llevará a una galaxia sin igual Los seres que me encontraré están hechos de latón Y en lugar de corazón tendrá un reloj que hará el don Tintan, 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 suena las campanas del reloj Tintan, 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 suena las campanas del reloj Tintan, 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 es el corazón de un robot Las dos se dan en el reloj y algo tiene que pasar Por mi ventana entrará un hombre de noticias y se me traerá De seres que me buscarán, te enseñarán la fórmula para que pueda yo limpar Tintan, tintan, suena las campanas del reloj Tintan, 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 es el corazón de un robot El tiempo pasará y verás que del cielo bajará El puente que me llevará a una galaxia sin igual Los seres que me encontraré están hechos de latón Y en lugar de corazón tendrá un reloj que hará el don Tintan, 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 suena las campanas del reloj Tintan, 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 es el corazón de un robot ¿Se imaginan? Este es el corazón de un robot Qué precioso, es el latón Y en vez de dar de cuerda Para que no se pare Porque si se pare un reloj del robot Hace cuatro, ¿verdad? Cuando tengan un robot, aliméntenlo con su aceite Denle su mamila de aceite Bien Oigan, qué precioso, ¿verdad? ¿Para ustedes? Bien Yo ya tengo mi robot Ustedes ya tienen su robot Y de comer hay que darle alrayadas Hay que darle rebaba Rebaba de fierro Para que suene su robot así Yo ya tengo mi reloj de roba ¡Mi roba! 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 ¡Mi roba!